¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos otra revisada de Little Jules y seguimos con las cosas bonitas de Titans Return y esta vez se trata de otro Voyager ¿Verdad? Se trata de nada más y nada menos que del caballero que este si parece caballero Alpha, Trion Trion, Trion Infraestructur, Infraestructur y Lautobot Sovereign Para esta encarnación en este universo de Transformers, Alpha Trion se convierte en un en un leonicornio Sí, porque como podrán ver tiene su carita ahí de leoncito ¿Verdad? Se le ve y tiene un cuernito o se le ve en el plano tiene un gallo muy malo Los colores que tiene la figura con este contraste de que es casi como un rojo quemado y este morado hace muy buen contraste junto con el traslúcido naranja de la cabina perdón vamos a ver tiene sus patitas su logo Autobot ahí digo, ya viéndolo ustedes así de cerca digo, obviamente esta figura está hecha para verse de lado ¿no? o sea por ejemplo aquí ya ustedes ya podrán haber visto que pues tiene los puños en la boca realidad el puño en el robot es en la boca tiene su muslo acá de pues de león sus garritas no se puede mover tanto más para atrás, para adelante las garritas así la de atrás pues obviamente pues no se mueve así o sea que no tiene mucha posibilidad en modo en modo bestia como le digo su colita pues es la espada ¿verdad? vamos a quitarlo esta es una espada muy padre aquí se viene ahí esta cosita va aquí abajo entonces ahí se puede unir está muy padre tiene toda la finta de espada de caballero como la facha que tiene y este como la facha que tiene Alpha Trion y este es es Sovereign véanlo nada más ahí se le ve su carita tiene su mouthplate ese es su Titan Master ¿no? vamos a ponerlos a un lado para transformarlo en su modo el otro modo que tiene que es como un modo estación espacial ah miren pero se me estaba lleno de los garras aquí está su arma también de los Titan Master entonces aquí igual también podemos poner ahí a Sovereign Sovereign Soberano y ahí puede ir aquí para que le ayude también a partir este a partir jetas de Septicones ok vamos a transformarlo en modo su tercer modo que es un modo nave abrimos esto su cabeza se parte a la mitad sacamos esto hacia adelante que es la cabina mudamos las garritas hacia atrás ok separamos su cadera y ahí vamos a alejarnos un poco abatimos sus piernas hacia atrás y sacamos estas pues estos van a ser sus pies aquí en realidad forman un frente de una nave aquí toda esta estructura de acordeón se ensambla así se ensambla así si miren aquí tiene esta pestaña este pivote y va aquí entonces va aquí ahí se atora quedan las garritas del lado como referencia ponemos los pies juntos igual también aquí por ejemplo estas partes tienen este pivote que va aquí entonces hay que hacerlo coincidir ahí quedó ahí quedó levantamos estos paneles hacia atrás para que formen la parte de esta cubierta ¿verdad? aquí tiene su tren de aterrizaje para que lo podamos poner y lo bajamos y amigos espero para adelante este es su modo base aquí podemos poner Sovereign y su arma va aquí obviamente pues eso lo debía haber hecho antes para que no se me desbaratara la figura y vamos a poner su espada aquí y se convierte en una nave pues no está mal vamos a acercarnos para verla digo obviamente de convertirse en robot a nave pues si hay una gran pues una gran una gran una gran una gran abismo entonces pues se ve bonito miren nada más así se ve de perfil aquí tiene todo esta aquí tienes pivotitos para poner a nuestro Titan Master por acá acá pues si se ve bien a mi me agrada bastante este modo en modo nave no no desmerita la figura y bueno vamos a transformarla en su modo un robot obviamente tenemos que zafar a Sovereign y a su arma por acá quitamos esto volvemos a batir los paneles así hacia atrás ya tenemos casi el trabajo hecho separamos las piernas nos volteamos nos volteamos así las piernas le ponemos los zapatitos y los doblamos así ahí está ahí está perdónenme déjenme abrir la toma vamos a levantarlo para que vean qué onda volvemos a atorar sus brazos aquí bajamos así así los hacemos así para que se le vean las sombreras o sea cuando los tenemos así pasamos todo esto así en frente y los ponemos de esta manera para que se congúe ya se me salió el gimmick ustedes no vieron eso no pasó nada bajamos su puño de la carita tenemos para acá muy bien y amigos este es este es Alpha Trion 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 Trantrin y vamos a convertir a Sovereign en su comodidad cabeza aquí tenemos la cara de Alpha Trion ya nada más tiene hasta bigotito y mostachito y todo porque pues ya saben que los robots tienen un bello facial entonces lo ponemos aquí en el puerto Combiner en el puerto Combiner ándale pues en el puerto de los Headmasters ahí está y para activarle sus obviamente pues así es una manera de verlo para activarle los cuernitos que había activado por accidente apretamos su núcleo y y sale obviamente así se ve como más este pues más aparatoso más voluminoso Alpha Alpha vamos a dejarlo en Alpha verdad este le ponemos su espaduca le ponemos su su arma por acá y señoras y señores vamos a verlo primero de cuerpo de cuerpo de cuerpo presente no de cuerpo como diría Laura allí de cuerpo completo es él muy bien me agrada la figura tiene un esculpido y anatomía parecida algún autobot que ya había visto en no me acuerdo en qué parte y no recuerdo el nombre pero se ve muy garigoleado se ve muy padre vean nada más la melena del león tiene su espintura metálica y se ve bien tiene aquí estos como detallitos su núcleo las garritas que estas garritas le dan como anchura al torso y pues miren nada más o sea no demerita la figura está muy padre digo yo al principio vi como medio chuequitos los piecitos pero después te acostumbras así se ve de perfil por detrás pues este es Alphatrion altamente recomendable amigos esta la conseguí por internet este esperemos que lleguen a México como les estaba diciendo porque son figuras que realmente valen la pena son unos personajes que no habíamos visto por acá interpretados en las colecciones de Transformers que habíamos tenido este ya me acordé se parece a Vector Prime este creo que es de armada en todo este esculpido que tiene aquí como garigoles y todo eso vamos a acercarnos para que vean ahí tiene esculpido esculpido como de inglesia barroca ahí miren nada más miren nada más qué detalle tan bonito sabemos que esta figura la va a sacar esta cara como Leo Convoy pues es un buen mod de verdad esa interpretación me gustaría tenerla en mis manos y pues sí amigos altamente recomendable búscala consígala porque sí está muy 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 bonita y bueno amigos hispanoparlantes nos vemos en la siguiente muchas gracias por habernos sintonizado y hasta luego nos vemos en el próximo Gracias.